... Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Muchos de ustedes, vosotros, como dicen los andaluces, me conocéis, pero como otros no, pues repítanme que me presente primero. Me llamo Celestino Álvarez en Fuegos y en nombre del Ateneo Republicano Blasco Ibáñez, el que soy secretario, les doy a ustedes la bienvenida. Y en principio, pues, les presentaré a la autora, la autora del libro que hoy presentamos y que nuestro Ateneo Blasco Ibáñez se honra con tenerla también en su seno como es natural. En general, la autora es una mujer que tiene un admirable, yo diría, dos facetas admirables en su currículum. Uno de ellos es la profesional, que parece ser que va de la mano con la vocacional. En la faceta profesional, quiero decir, de Amparo Pérez, que ha sido secretaria de dirección en la Biblioteca Valenciana y también en la Academia Española en Roma. Coordinadora también de cursos internacionales, charlas y conferencias de prestigiosos escritores. No tenemos buena prueba aquí en nuestro Ateneo en otras ocasiones. Esta es la dama que presenta hoy su libro ante todos ustedes y que después tendré la ocasión de escuchar. Y a continuación, les presento otra dama también archiconocida, probablemente que es más de todos ustedes que de mí. Y es nuestra residente del Ateneo en las primates. Se trata, ya lo sabéis, de Isabel Oliver, que además de ser la verdadera artífice de que nuestro Ateneo funcione y funcione tan bien como lo hace, de que haya traspasado fronteras de nuestra región, incluso de nuestro país, porque no va a decirlo, porque es así. Yo creo que eso lo vamos a hacer. Él no quiere porque dice que los homenajes se hacen y enseguida se muere uno. Pero es que como habla tan bien, que yo siempre digo que es el principal presentador que tiene la Comunidad Valenciana y no creo que me quede corta, pues yo creo que eso lo tenemos que hacer y luego que lleva muchos años, ¿verdad? Por ilusiones. Seguramente es que quieren quitarse el medio delante pronto. Efectivamente, cuando se le hace un homenaje a alguien es porque o ha clandicado o está a punto de hacerlo. Cuando me hacen el homenaje es que quieren quitarme el medio delante pronto. Bueno, pues Amparo Pérez es una escritora experimentada, todos lo sabéis, que hoy nos presenta su novela titulada Toma, Pan y Moja. Yo, cuando leí el título, pensaba que lo que podían hablaros aquí eran más bien de recetas de cocina, pero no, no, nada más lejos, nada más lejos. Y luego me di cuenta de que la autora, lo que ha querido en todo momento ha sido preservar la trama de su relato hasta en el título, porque incluso yo, que soy su editora, tengo prohibido hoy, aquí y ahora, cuando no antes, mientras lo estaba maquetando y preparándolo, que no desvele el final de la novela. O sea que eso es algo que tienen que saberlo ustedes, verlo ustedes cuando la compren y la lean. Yo tengo que hacer caso a ella porque dicen que quien paga es quien manda. Bueno, pues la autora, con ávila administración del lenguaje exacto, se plantea, y muy bien planteado, que estamos en el siglo XXI y hay que hablar de la intimidad sexual con naturalidad, y no solo en las relaciones interpersonales, de tú a tú y en lo más íntimo con nuestra pareja, sino también en la literatura. Por eso, abre la puerta de la jaula de los tabúes y por medio de su protagonista, Ela, nos va relatando una historia ambientada en nuestros días, pero con un pasado y un presente sobrecargados de problemas laborales, afectivos y económicos, como por desgracia ocurría después de la época de la posverra. Toda la generación de personas de la cita de la posverra, sobre todo las mujeres, tuvieron que sufrir desgraciadamente mucha represión por parte de las personas masculinas que tenían en casa. Pero, de alguna manera, nos traslada a nuestro presente, porque tristemente estamos en una época de crisis desmesurada y muy sangrante, y la historia de esta novela le lleva hasta estos días, debido a la falta de trabajo proveniente en esta aguda crisis que padecemos. Y aquí van reflejadas muchas penurias que está pasando la protagonista, desde la época en que nació, ya digo, la proferra, hasta nuestros días. O sea, que es una eterna sufridora. Y Amparo Pérez nos demuestra, nos quiere dar la pauta y enseñarnos que la naturaleza… Bueno, pues, Amparo Pérez nos quiere dar un reflexo para que nos tengamos cuenta de que la naturaleza es sabia y ha puesto en nuestro organismo las defensas suficientes para que nos preserven, del furor, de los ataques externos que vengan a poner en peligro a la especie. Nada más y nada menos. Así que Ela, la protagonista, sin saberlo, hace uso de la droga natural que todo ser humano tenemos, las endorfinas. Y así, mediante esta droga natural de la felicidad, intenta hastaerse de la angustiosa realidad que le acompaña. La trama de la novela parece un recurso para mostrar la verdadera intención de la creadora de esta entrega literaria. La protagonista, Ela, nos lleva de la mano por sus aventuras sexuales pasadas, describiéndolas con tal detalle y nitidez que parece que estén pasando en el momento presente. Les aseguro que nadie va a quedar desmotivado cuando se enfrente a estos pasajes, se lo aseguro. Decía hace un momento que la novela parece que se apoya en el cometido sexual o no, porque otra característica de Amparo Pérez implica y está implícita en este trabajo y es que deja resquicio a la libertad de interpretación del lector. De manera que unos verán que utiliza el sexo como metáfora para dejarse engañar por el cerebro y lograr la aproximación al equilibrio de la felicidad por medio del placer. O que los insabores, las privaciones y desamparo a que se ve sometida desde su infancia a la protagonista requieren este método como el exil contra la depresión o la locura. Muchísimas gracias y ahora te dejo con el secretario para que continúe su trabajo. Gracias. Si acaso nos hubiera gustado ponderar algo más a nuestra autora porque lo merece un poquito de hincapié en alguna de las personalidades que han venido aquí en nombre de otras tantas asociaciones y que no hemos nombrado por falta de atención. Estimamos muy mucho su presencia y su asistencia, pero ya que son tantos, pues no da para lograrlos a todos. Pero sí, quiero destacar la presencia de Francisco Ponce, presidente de Arremando, que lo tenemos aquí, que como a todos los demás le agradecemos su asistencia, así como al presidente de la Casa de Medellas de Antonio Maquén y a su esposa que están aquí. Muchísimas gracias a ustedes, lo mismo que a todos los demás. Y sin más, pasamos a la lectura de los fragmentos de la obra de nuestra querida autora y comenzaremos por llamar para ello a doña Ana Fernández de Coro, cuyos apellidos nos llamarán a ustedes de algo. Paco, ahora sí, Paco. Me quedé tan sorprendido hasta que no voy a alzar. Le dije que lo pensaría, que era muy precipitado por su parte. Eso es estupendo, era. Pues supongo que sí. Todavía no me he recuperado de su propuesta. Acabo de aterrizar aquí, en Brooklyn. Estoy en tu casa. Trabajo en tu salón. Y ahora esto. Sin duda que es bueno. Pero no me atrevo a asegurarlo. Él no sabe nada de mí. No me conoce. No importa, era. Te ha preguntado por tu pasado. No. Me dice que no quiere saber nada de mi vida anterior. Que mi vida comienza para él el mismo día que nos conocimos. Eso es fantástico. Los hombres son muy celosos. Él es especial. Es como un ángel caído del cielo para ti. Me quedé impálida. Me besó ante mi expresión de incertidumbre y extrañeza. No me lo esperaba. Es la primera vez que algo así me ocurre. La noche se llenó de nostalgia y a la vez de una felicidad como cuando era niña y creía que lo tenía todo. Marlene te puede contar muchas cosas de Cris. Seguro que se alegrará de saber que seréis de la familia. Bueno, Susana, no corras tanto que no va a ser mañana. Le quiero. Como la primera vez que amé un hombre. Con Cris todo es diferente. Siento que él es el hombre de mi vida. Marlene lo conoce bien. Creo que Cris tuvo una novia en Harlem cuando Marlene trabajaba en el Apolo Creator. Es un legendario teatro. Marlene se lo presentó. Gracias. 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 Marlene. Gracias. 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 Carmen Carrasco. Gracias. 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 He dormido toda la noche abrazada a Cris. Estamos los dos desnudos. Estoy a venir a él como una lapa, sin despegarme de su cuerpo. Cris es muy dulce en su forma de hablarme, de besarme, de hacerme el amor. Mi corazón late despacio y tranquilo después de toda la noche. Me di tanto que ya no recuerdo nada. Me duele la cabeza de la resaca. Por su parte, Cris me besa con mucho cariño en los labios. Buenos días. Se despereza levantando lentamente los brazos por encima de las sábanas. Buenos días, Cris. ¿Sabes, Ela, que son casi las doce del mediodía? Me dijiste que hoy no tenías que ir al salón de belleza a trabajar. Que Susan te había dado unos días libres. Sí, es cierto. ¡Qué susto me has dado! Por un momento pensé que llegaba tarde. Ayer estabas muy divertida y simpática. No te conocía tan risueña y feliz. Reías por todo. Y bailabas por la calle. Danzabas como si fueras una bailarina de ballet. Te ponías de puntillas con los tacones de tacón en la mano. Eso es porque te quiero, Cris. Yo también te quiero, Ela. Gracias, Carmen. Bien, pues ahora sea el turno de un gentleman, en este caso un caballero español, presidente, además, de la Asociación Alemán, Arrimando, don Francisco Ponce, que a continuación subirá, si le place, y nos leerá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Se puede hacer algo para no estar aquí en el turbao? Buenas noches a todos. Bien, he tenido muchas gracias. Muchas gracias por ser hermosa de primero que nada mi infidia. Porque tú siempre estás muy bien rodeado. En este caso, más que rodeado, arrimao. Con lo cual, haces honor a arrimao. ¿Eh? Los próximos libros que dejen un tanto por bien para que a mí me ha dado la oportunidad. Muchas gracias por consentirlo y sobre todo, enhorabuena por tu hijo. Antes de estar aquí, te hemos hecho unas entrevistas en algunos medios y por lo tanto conocemos ya algo de tu libro. Que también tengo. Y que voy a leer. Pero visto lo visto, lo voy a leer con buena compañía. Porque solo va a ser peligroso en sí. Segunda parte de las gafas. Yo he escrito un rico relato que dice, algún día me esconderé para ver la cara que ponen mis gafas. Nos ha pasado muchas veces porque con la rosa, las gafas, no la puedes llamar por teléfono. Yo quería ver primero que nada la Estátua de la Libertad. Luego visitaría los clubes de jazz de Loma, Manhattan, Harlem y Brooklyn. La voz cavernosa y rugosa de Louis Armstrong, como un trueno cargado de swing, suena en el salón de Susan. El, icono incontestable del jazz, acompaña a las clientas a relajarse y sonreír al compás de la trompeta. Los rostros y cuerpos se balancean cómplices de la mejor música que penetra todos los sentidos. Susan sabe complacer a las damas que acuden puntualmente a ponerse guapas. Se deja acariciar por la ternura de las melodías, mientras Ella les da un buen masaje en los mejores aceites por la espalda desnuda. La voz persuasiva, chispeante y angelical de Ella, Ficheral, la asume en una inmensa paz casi cinematográfica. La voz de seda de la cantante negra deja extasiados a todos y cada una de ellas. Al salón acuden mujeres blancas y de color. Susan no es racista y jamás lo será. El ambiente de música del local las despoja de complejos y se dejan llevar. Desinhibirse y comportarse con respontaneidad. Gracias. Bien, pues ahora ya en la recta final de nuestro acto, por derecho propio, le corresponde a la autora del libro, a doña Amparo Pérez, dirigirnos la palabra. Así que con ustedes, nuestra autora Amparo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. A Isabel Oliver por haber publicado la novela. Y acogerme tan amablemente siempre a casa, que la atendió. Y me oí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, a lo mejor. A Isabel Oliver, a Celestino, a Juárez, con su educación, su presentar. Gracias. Esto es para decidir que escribí una novela. Bueno, y sobre todo a Paco Ponce, también muchas gracias por su amistad desinteresada y su publicidad. En Facebook y todos los medios, a Vídeos y por haber, su cariño literario. Gracias a los tres y a todos. Normalmente me gusta leer lo que voy a decir, por los nervios y esas cosas. Bueno, estoy encantada y además muy ilusionada de que estoy. Gracias de nuevo. Bueno, esta novela me gustaría deciros muchas cosas y no sé por dónde empezar. Desde luego pienso que es una novela necesaria en estos momentos, dado la que nos está cayendo encima. Y por sus escenas, por las páginas que conlleva la novela, creo que es importante. Tiene tintes eróticos, hay mucho sexo, mucho amor y sobre todo muchas vivencias fuertes como la vida misma. Hay realidad y ficción a la vez. Es una novela llena de obstáculos, por decirlo de alguna manera, por animaros, por animar al lector y a que la leáis. El primer capítulo es duro, es fuerte y es desgarrador. Pero no es como la vida, ¿no? Hay que acostumbrarse a ella y saltar los obstáculos. Sí es verdad que es una novela, he intentado que sea positiva. Es una novela para que la lean las mujeres y también los hombres. Está escrita en primera persona para acercaros más a los personajes. Se dice lo que ocurre en presente y ahora. Y de esta manera resulta creíble la historia. Como ha dicho Isabel, y yo he apuntado, es una novela actual situada en este siglo XXI y en esta época en la que estamos viviendo. Hasta lo que es ficción, os parecerá real. He decidido escribir este libro porque lo considero de vital importancia y porque no es muy diferente de lo que sentimos al salir a la calle, al hablar con los vecinos, al ver la tele, incluso al mirarnos al espejo de nuestra casa. Pienso que los libros y las novelas son testimonio de lo que somos, de la realidad. En los últimos años, mis sueños se ha ido cumpliendo a través de los libros, de mis libros, mis novelas y de mis personajes. Esta novela está llena de probabilidades y de sugerencias interesantes. Tiene la ventaja de que la protagonista es una mujer normal, que tiene sentimientos, se enamora de hombres guapos, sobre todo, tiene ilusiones y se emociona. Es una mujer muy vital, que quiere ser feliz y se enfrenta a todo lo que va sucediendo, contra viento y marea, como quien pilota un barco. Es una novela que trata de desvelar los secretos que cada persona lleva en su interior. A fin y a cabo, todos tenemos secretos, tampoco hay que contarlo todo. En esta novela, Ela, la protagonista y todos los demás, tiene secretos que vosotros iréis leyendo. No la dejan a ella indiferente, como tampoco a vosotros os dejará indiferente nada de lo que sucede. Probablemente os mantenga pegados a la silla sin poder dejar de leerla. Hay mucho diálogo, lo cual facilita la lectura y hace que conozcáis más de cerca a los personajes. Tenéis la posibilidad de verlos como reales, de que sí existen, porque en realidad, si os paráis a pensar, todos conocemos a alguien que se parece a muchos de los personajes que salen y que intenta luchar por un mundo mejor, porque la sociedad nos traicione de nuevo. La intención, sin duda, es clara. Supone meteros de lleno en cada página y en cada línea, revelando la personalidad de cada uno de los personajes que piensan por sí mismos como si se salieran de la novela. La corrupción y la especulación son también, además, los temas de esta novela. Por eso os digo que esta historia, esta trama, debería de leerla todo el mundo y saber lo que es la ingratitud y la generosidad. Porque existe la ingratitud y también la generosidad. Esta es una novela de rasgos con gran dureza, que lo he dicho antes, que nos abre los ojos, nos desgarra y nos hace de reaccionar. Ahora parece fácil que una mujer encuentre su camino, que atraviese ella sola la selva con la que convive con los demás. Por eso esta novela nos conmueve. He intentado acercaros a la posibilidad de ser optimistas, de ser positivos, de formar parte de un paisaje, de valer ciudades como si fuera el truco de un mago. Gracias a esta novela, tal vez, os daréis cuenta de que podéis participar en todo y de todo cuando nos está sucediendo y criticamos, vemos por la tele, pensando que es imposible mejorarlo. Yo lo dejo ahora a las escritoras y a los escritores que estáis aquí, que, como yo, debemos escribir novelas que hagan reaccionar un poco, que hablen de la novela, y yo digo que hablen aunque sea mal, que provoque, es la intención que he tenido con esta novela. Ha sido una experiencia muy seductora de entrar en una ciudad en la que nunca he estado, y que sin embargo, me basta para imaginar que podía haber vivido aquí toda mi vida. Para los que no se conforman con lo superficial, hay una música diferente que nos llevará a un sorprendente final. En esta novela podemos aprender a amar y, sobre todo, a vivir. No se conoce un lugar solo por caminar por él, sino por permanecer en él y respetar sus costumbres y quienes lo habitan. Yo creo que os fascinarán estos personajes, y para ver de cerca esta historia no se puede dejar pasar la oportunidad de meteros de lleno, como bien indica su título, y que esto es un homenaje al mundo de la literatura. Os he añadido, además, cuidadas propuestas de viaje. Es la novela clave para estar al día en belleza, arte, cultura, de caminar por las calles de Nueva York, por el barrio de Brooklyn, que es donde se desarrolla esta novela. La portada del nacimiento de Venus se me ocurrió porque, bueno, es la Venus que puede parecer una virgen, pero en realidad representa la sabiduría y el saber supremo de, en este caso, de la mujer, de la protagonista. Bueno, creo que no me queda nada más para leerlo y espero que os guste la novela, que la disfrutéis y la critiqueéis y lo paséis muy bien. Bueno, muchas gracias.